Te mentí, perdóname, porque yo te prometí Juntos los dos, hasta el final, deseo que compartí junto a ti Pero yo te dije que todo ya llegó a su fin Me equivoqué, ya no hay suelta atrás Que quise probar, al decir que terminó Perdóname, por mi madurez, porque en los dos Era amor, era amor, y será por siempre Y aunque sé que la distancia fue un muro que te alejó Te alejó, yo tendré paciencia y por los dos Estaré deseando tu perdón Por él no es verdad Te alejó, yo tendré paciencia y por siempre Cuidado Gracias.